Dios le bendiga, saludo para todos, me plaza saludarle en esta hermosa oportunidad, de verdad que para mí es un honor, un privilegio maravilloso el cual me otorga el eterno de poder estar aquí nueva vez, compartiendo con ustedes aquí en mi canal, de verdad que sí, una bendición. En esta ocasión le tengo una buena noticia y es que hoy estoy de cumpleaños y qué mejor manera de celebrar mi cumpleaños que haciendo lo que más me gusta para el Señor y es adorarle, cantarle, esperando en Dios que este momento que vamos a estar aquí celebrando mi cumpleaños sea de edificación para un alma que esté viendo este video. Así que en esta hora vamos a compartir un momento bien especial, verdad, con algunas canciones en celebración de mi cumpleaños. En esta oportunidad me acompaña el maestro Giancarlo, Dios te bendiga hermano, y tengo los muchachos en los controles, mi hermano Carlos de León, mi hermano José Pacheco, mi hermano Gaby Ramírez, gracias por estar ahí y ser parte de este proyecto. Así que Dios me le bendiga y vamos a lo que vinimos, en el nombre de Jesús, a celebrar mi cumpleaños en grande. Padre, en el nombre de Jesús, te presentamos este momento Señor, lo que vamos a hacer en este momento. Que tu presencia se haga notoria en nuestra vida, en el nombre de Jesús, y que todo el que va a ver este video pueda ser edificado de una manera especial. Gracias Señor, por darme la bendición de estar aquí Señor, un año más. Gracias por bendecir mi vida, gracias por cada uno de los muchachos que conforman este hermoso equipo de trabajo. Gracias porque tu favor ha sido derramado en nuestra vida, en esta hermosa oportunidad. Gracias Señor, en tu nombre Jesús. Amén. Dios le bendiga. Para mí es un honor estar aquí en frente de ustedes, celebrando un año más de vida. En este día de mi cumpleaños, quiero cantar una de las canciones que más me ministró cuando yo llegué al Evangelio. Esta canción para mí fue un cuento en tiempos difíciles, en momentos donde sentía que me estaba desbaratando totalmente. Esta canción me hacía reflexionar en las cosas que el Señor había hecho en mi vida. Y yo sé que muchos se van a sentir identificados con lo que dice esta canción. Oye como dice. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Padre amado, mi vida sin ti no tendría sentido. Pensando lo mejor, creo que no estuviera vivo. Por el desorden de vida que manejé conmigo, lo último que pensé que me encontraría contigo. Los días, las horas, los minutos, los segundos, mal andando como loco, abatido y moribundo. Alejado de tu gracia, abrazado de este mundo, como barco sin timón que ha perdido su rumbo. No te importó y saliste a mi rescate, sumergido en el lodo. Allí fuiste y me abrazaste, a mí el descalificado. Me limpiaste, me hiciste nueva criatura, no tengo con qué pagarte. Solo déjame adorarte, rendirte mi ser. Eres tan grande, grande es tu poder, que no te importó lo sucio que me encontraba. Para que tu amor a mí se manifestara solo. Déjame adorarte, rendirte mi ser. Eres tan grande, grande es tu poder, que no te importó lo sucio que me encontraba. Si no fuera por, si no fuera por, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un siervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por, si no fuera por, si no fuera por, si no fuera por, tu gracia y por, tu amor. Si no fuera por, si no fuera por, tu gracia y por, tu amor. Gracias Señor por tu amor, gracias por lo que has hecho en mi vida. Gracias porque en este año que tú me has regalado, he visto tu maravilla sobrando a mi favor. Gracias porque sin ti estaría perdido, sin ti mi vida no tendría sentido. Gracias, gracias porque al recordar estas letras, recuerdo de donde me sacaste y a donde tu misericordia y tu gracia me tiene. Gracias Señor. Amén. Otra de las canciones que ha sido influencia para mi vida, una canción que ha impactado mucho mi vida y mi entorno. Porque es de donde nosotros crecimos y lo que vemos a día. Es una canción bien hermosa, interpretada por la mayor influencia que tenemos en la música urbana cristiana. De quien le estoy hablando es de Vico Sí. Y esta canción, celebrando mi cumpleaños, como Vico sí ha sido tan influyente para mi vida en la parte urbana, yo quiero interpretar esta canción. Vico Sí. Vico Sí. Yo estuve dándote vida Yo estuve dándote vida También hay otra canción Muy importante para mí Porque esta canción recuerda Cuando yo andaba sin Dios y sin esperanza Al igual que muchos que andan por ahí sin Jesús Que andan como un indigente Por eso esta canción me ministra tanto Porque recuerdo que yo no era nada, no valía nada Y andaba calle arriba y calle abajo sin Jesús Cuando me encuentro con Jesús Me doy cuenta que yo lo que era un indigente Escucha las letras de esta canción Confesión de un indigente Dice así Yo quiero hablar Yo quiero contarte Lo que te voy a decir Quizás no va a sorprenderte Estoy atado a los vicios Profundo en una depresión Me he hecho tanto daño No sé si merezca el perdón Que venga con todas mis cargas Eso es lo que escucho que usted predica Aquí estoy de quien habla Yo necesito una visita Alguien que me entienda Alguien que me entienda Alguien que me comprenda Estoy dispuesto a dejarlo todo Por saber si Cristo cambia Alguien que me entienda Alguien que me entienda Alguien que me entienda Alguien que me entienda Estoy dispuesto a dejarlo todo Por saber si Cristo cambia Hoy sumergido en una pena muy profunda Me encuentro Ya no siento mis latidos Busco refugio en el alcohol Y por más que brinco y salto Nada tiene sentido Me dijeron que él sana Y que en libertad Hoy necesito intervención Siento que voy a desmayar No tengo fuerzas Estoy en desesperación Pues tengo que pedir para comer Aunque el vicio me lo arranca todo He defraudado a todo el que me conoce Y sigo tan profundo en este lodo Necesito alguien que me entienda Alguien que me comprenda Estoy dispuesto a dejarlo todo Por saber si Cristo cambia Alguien que me entienda Alguien que me comprenda Estoy dispuesto a dejarlo todo Por saber si Cristo cambia Mientras cae la lluvia No tengo un refugio Y al caer la noche No tengo un colchón No tengo familia No tengo vecinos Marginado me encuentro yo No sé cuándo es mi cumpleaños No sé si abuelita se murió No tengo afecto de un hermano Para mí ya todo se perdió 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 Pero quiero decirte que no todo está perdido Si andas calle arriba y calle abajo Sin Dios y sin esperanza Andas como un indigente Pero en esta oportunidad quiero decirte Que aquel que me salió Y me encontró en el camino También en esta oportunidad Te sale al encuentro Y te dice Tú eres mi hijo amado Tú me perteneces Eres propiedad mía Quiero limpiar tus heridas Quiero levantarte Quiero restaurarte Agárrate de Jesús En esta bella oportunidad Dios te bendiga Gracias Gracias por estar en este día Tan importante para mí Este día donde estoy celebrando Mis cumpleaños Y como todo ministro O cantante La mejor forma de celebrar Nuestro cumpleaños Es haciendo lo que más nos gusta Cantar Esperando en el Señor Que estas canciones Hayan sido De edificación Para todo el que Haya visto este video Agradezco al Señor Por un año más de vida Agradezco al Señor Por su fidelidad Agradezco al Señor Por esta oportunidad De estar frente a ustedes Cantando estas canciones Yo soy su hermano Frank El Enigma Que Dios te bendiga